Otro ítem, otra situación que vivíamos con mucho desasosiego era la comunicación de la mala noticia. En algún sitio he leído lo del odioso teléfono, ¿no? Llamar por teléfono a un familiar que está esperando, mirando el reloj, cuándo me dirán algo, cuándo sabré algo, y decirles que la evolución no es favorable, que vamos hacia lo peor, que tienen que empezar a prepararse, porque a lo mejor la noticia no es buena la próxima que vendrá, esto era durísimo. Y con la frialdad del teléfono, más todavía, porque cuando lo tienes delante, pues la mirada, el tacto, eso ayuda mucho a comunicar. Pero la frialdad del teléfono es terrorífica, terrorífica.